¿Por qué cojas tu número? ¿Cuál es tu número de clase? Pues 19 palillos. Venga, coge. Ponlo aquí delante. 10. ¿Después de 10? 11. No te oigo. Y oigo a muchos. Mirando para acá todos y aprendiendo. Muy bien, pues hazlo con circulitos y palitos. Aquí arriba. Aquí arriba. Como si fuese así. Ponlo para ti y agárrate. No tú, esquímelo. No, aquí, aquí. Empieza aquí. ¿Eso cómo se llama? Una. Muy bien. ¿Y ahora cuántas unidades? Nueve unidades. Hacemos para abajo. De arriba abajo. Cuatro. Ve diciendo. Muy bien. Y escribe el número. Una decena y... Y nueve unidades. Muy bien. Estupendo. Pues hemos acabado a los niños de la mesa azul. Genial. Hola. Hola. Hola.